Bueno, aquí les muestro un ejemplo de una calle a la que no se le antojaría caminar por ahí. Y vean la banqueta, vean los árboles, vean las bancas, o sea, la verdad es muy atractivo y cualquiera tiene ganas de caminar por ahí, aún con el clima de julio en Culiacán. A lo mejor al mediodía no, pero en la tardecita, sí. Los precursores de las ciudades para la gente, esto no es nada nuevo. La siguiente, por favor. Hay gente que ha estado en esto desde hace muchos años, seguramente conocen a algunos, si no es que a todos. Por ejemplo, pongo a Jane Jacobs, ahí cada uno tiene una etiquetita de quién es y cuál es su propuesta principal. Jane Jacobs, yo creo que a mediados del siglo XX. Yangel, que anda por ahí todavía, tiene casi 80 años y todavía anda por todo el mundo dando conferencias, editando libros, manuales, asesorando ciudades, etcétera. Él es danés, en gran medida responsable de los cambios importantes en la ciudad de Copenhague. Luego está el brasileño en Curitiba, que es Lerner, ¿no? Sí, es Lerner, perdón, es que no vio bien. Él es responsable de los cambios en Curitiba, una ciudad latinoamericana en Brasil que también tenemos mucho que aprenderle. La que sigue. Está, por supuesto, los españoles, Fariña Tojo y Salvador Rueda, que están proponiendo en España. Pues, Salvador Rueda, el urbanismo de tres niveles. Y José Fariña Tojo, todas las propuestas alrededor de la UPM, la Politécnica de Madrid, alrededor de la movilidad, pero con una visión de sostenibilidad importante. La que sigue. Por supuesto, en Colombia, Enrique Peñalosa, no sé si ha venido para Culiacán, creo que sí. Y él, pues, es el responsable de los cambios en ciudades como Bogotá y no sé si algunos también en Medellín, que ahorita, pues, de muchas maneras son punta de lanza en lo que se está haciendo en diseño urbano en Latinoamérica. Yo me he enterado por un curso que estoy haciendo en SIDEU de otros casos, estamos trabajando casos y, por ejemplo, el caso de Cuenca en Ecuador es muy interesante y hay por ahí un montón de ejemplos que tenemos que empezar a conocer, a ver y a sacarles provecho. La que sigue. Pues, el Metrocable famoso, que fue muy popular y porque no encontraban cómo resolver la movilidad en un lugar en donde el terreno es muy accidentado y acabaron proponiendo el Metrocable, que fue muy exitoso y ahora de todo el mundo están viniendo a tomarle fotos al Metrocable, ¿no? Y es para conectar barrios populares, no crean que es los barrios de grandes recursos económicos ni nada, no. Cómo la gente de los barrios populares de la periferia de la ciudad baja y sube, baja a trabajar y regresa a su casa. Por ejemplo, como era mucho más difícil hacerlo por vías tradicionales, digamos, llegaron a esta conclusión y hasta el momento ha sido muy exitoso. La que sigue. Tiene toda una red de funiculares, les digo yo. Y ahí llegamos por fin al enfoque de calles completas después de todos estos conceptos. ¿De dónde viene esto? En realidad, como concepto, nació más o menos en este siglo, es hijo del siglo XXI, pero de todas esas experiencias anteriores. Entonces, las calles completas como estrategia, es una estrategia, nace en los Estados Unidos a principios de este siglo y luego al final es adoptado por Spark Road America, que es una asociación grande, que tiene muchos programas relacionados con el diseño urbano y con el urbanismo en general y que adoptó calles completas y funcionan como un sistema de gestoría, sobre todo, para actuar entre el gobierno y la sociedad civil, para echar a andar proyectos de calles completas a nivel barrio, a nivel ciudad, a nivel municipio, a nivel estado. Ahorita vamos a ver el mapa. La que sigue. Bueno, esta es un poco la historia. El primer programa similar fue en 71, pero no se llamaba Calles Completas. Después, en 2005, se forma ya la coalición de calles completas. Ahí dice todos los organismos, sobre todo ciudadanos y algunos privados, que se organizaron para hacer el primer bloque. Y finalmente se declara oficial por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos en el 2010. Es bastante reciente. Y al momento, o sea, en menos de ocho años, hay más de 490 jurisdicciones que ya han adoptado estas políticas en los Estados Unidos y eso era en 2013, deben ser más. La que sigue, aquí está un mapa. Ahí está un mapa. Ella es la actual presidenta y fue de las que empujaron y fundaron este asunto desde hace muchos años. O sea, fue de las primeras que impulsaron esto. Ahí está la dirección para entrar al programa de calles completas y leer un poco más sobre lo que significa. Tiene muchas páginas en español, inclusive. Y ahí está el mapa. Y vean la cantidad de ciudades americanas que ya tienen funcionando políticas públicas en relación con las calles completas a través de la coalición. Pero también hay estados completos. California, Texas, el estado de Washington. En fin, se ven ahí los colores. Y ahí pueden uno por uno ir viendo desde cuándo, qué cantidad, cuántas políticas. No son las mismas en todos lados. Tienen los principios generales, pero las políticas públicas se adaptan a cada lugar en particular y a cada escala. Si es barrio, ciudad, bueno, allá no son municipios, es county. O el estado completo. La que sigue. La gráfica de crecimiento también se nota cómo en los últimos años ha crecido muchísimo. Ahí está, la va de abajo, ¿no? La que sigue. Estas son algunas de las muchísimas publicaciones. Casi cada ciudad, cada barrio, cada estado. Que adopta la estrategia de calles completas, produce su manual. Y todos están disponibles para bajarse en línea. El de Boston es el que escogí como ejemplo porque es el más premiado. Está muy bien hecho. Pero insisto, es como la síntesis gráfica de un trabajo mucho más profundo, de mucho más tiempo y de mucha más gente. Adelante. Ahí está, otras más. O sea, esta son la de Boston, creo que es la de allá. Y, por ejemplo, aquí interviene Barbara McCann, que es la directora y fundadora de calles completas. Adelante. Otra vez insisto, el método general, muy general, es el mismo, pero la gestión, el trabajo con la asociación de calles completas es precisamente adaptarlo al barrio, la colonia, la ciudad específica. Ellos piden una serie de requisitos, puede ser un grupo ciudadano el que empiece a promoverlo, se solicita, ellos deciden si aplicas, si cumples con los… Y entonces involucra a todos los sectores y se ponen a trabajar para generar primero las políticas, luego los manuales y finalmente la infraestructura propia de las calles completas. Adelante. ¿Qué son? Ofrecen la mayor cantidad de opciones de movilidad. Es decir, no es que vayan a desaparecer los automóviles, pero vamos a tener opción de andar en bicicleta con la misma seguridad, con la misma facilidad que un automóvil, o a pie, o en silla de ruedas, o en patines, o en lo que se les ocurra en el transporte público, va a tener la calidad suficiente para que la gente diga, no, ¿para qué voy en carro? Mejor me voy en el autobús. Ese es el reto. Están diseñadas para conectar personas y lugares con mayor eficiencia, seguridad y conveniencia. ¿Por qué venir al centro en autobús a congestionarlo más? Si yo voy de noreste a noroeste, ¿por qué no tengo una línea que haga eso? Hay muchas razones, yo lo sé, y sé que es un asunto complicado, pero la lógica es esa. Entonces, tenemos que empezar a trabajar para lograr ese tipo de cosas. Y si se usa la intermodalidad, es decir, se piensan diferentes tipos de transporte, se facilita esa problemática, porque si no puedes moverte en A, pues te mueves en B, y si no puedes en B, te mueves en C. El chiste es que tengas las opciones disponibles con seguridad en la mayoría de los lugares en donde tradicionalmente se mueve la gente en la ciudad. Probablemente la movilidad activa y el uso del transporte público. ¿Por qué? Porque es más sano, porque es más barato, porque es ecológica más eficiente, porque ocasiona menos tráfico, porque no necesita tanto espacio público, etcétera, etcétera. Adelante. Esa es la definición, si la va pasando, porque está uno por uno, es la definición que da la coalición de calles completas de lo que es y sus características. Todo está en el manual y todo se puede pagar del sitio que les di, es gratuito. Y hay versión en inglés y en español. Y ahí está, facilitan el cruce, permiten el transporte urbano, dan cabida a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, y son diseñadas para acceso seguro de todos los trausentes, desde los niños pequeñitos del kinder hasta los ancianos, desde las personas con discapacidad hasta los estudiantes, desde las personas que van a pie hasta las que van en bicicleta, etcétera. Adelante. Este es un esquema del mismo manual de las calles completas de Boston, en donde en una imagen dice también que son las calles completas y las clasifica en seis puntos. Las banquetas activas, ¿qué quiere decir? Que en las banquetas pasan cosas, tanto afuera en la banqueta, que puede ser desde un violinista, un cantante, un pascola, lo que se les ocurra, o que hay comercios y servicios, están pasando cosas, la gente utiliza la calle para muchas cosas. Ciclovías dedicadas, Broadway es como la vía, el arroyo vehicular activo, los cruceros seguros, importantísimo, planting strip, la vegetación es crucial, y aquí están muchos alumnos de la facultad que saben la cantidad de problemas que se pueden resolver con un buen diseño de vegetación urbana, que además se resuelven de manera mucho más económica que invertirle a otro tipo de infraestructura. Son muy nobles los árboles, ¿por qué no? Buscarlos, entenderlos, plantarlos y cuidarlos, nos dan muchos beneficios. Y finalmente, los espacios verdes y su interconexión. Por ejemplo, para eso es un excelente ejemplo el Parque Las Riberas, y luego cómo se relaciona a lo mejor con el espacio de Ciudad Universitaria y con el espacio del Jardín Botánico, que son espacios verdes muy importantes, y quizá la conexión que se necesita actualmente es mínima para que funcionen como una red y que atraviesa prácticamente toda la ciudad. Tenemos esa bendición de ser la ciudad de los Tres Ríos. La que sigue. Vamos a tratar de irnos más rapidito, ¿no? Estos son los beneficios. Yo les dejo, después les dejo la presentación para que la lean con calma. Los beneficios de las calles en seguridad vial, en seguridad pública, en equidad social, en crecimiento económico, en salud pública y en eficiencia energética. Y todo eso no lo digo yo, está medido en números que lo respaldan. Ya se dieron cuenta de que sí hay beneficios económicos, pero también hay beneficios ecológicos, beneficios sociales, etcétera, en salud. Entonces, hay que empezar a trabajar con ellas, porque los beneficios son muchos más que los problemas que puede traer implementarlas. La que sigue. Es una estrategia emergente, es decir, ha surgido con mucha fuerza en los últimos años y se está replicando en todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar nosotros a ver la manera también de procesarla y trabajarla en ciudades como la nuestra. Tiene muchas ventajas porque es muy flexible, o sea, se puede aplicar a microescala o a macroescala pensando en el proyecto general, pero empezando por tramos, por cuadras, por barrios, por ciudades, en fin. Por supuesto, tiene que tener políticas públicas y la voluntad política para respaldarla. Eso es muy necesario porque si no, no prospera. Pero también tiene que tener el músculo ciudadano para embujarla, el músculo privado para financiarla. Tenemos que saber cómo financiar esto porque el presupuesto no sobra. Y, por supuesto, el apoyo de las universidades en el sentido de los saberes técnicos que hace falta para echarlos a andar. Impulso contextual, compromiso comunitario y medioambiental. La participación de la ciudadanía afectada es importantísima para que estos proyectos sean éxitos.